Estupendos docentes, doctora María Ramos Escamilla, bienvenidos a la Facultad de Contabilidad Pública. Finalmente, la doctora va a dar una conferencia sobre el mecanismo de negociación frastal dentro y fuera de la Bolsa Comunitaria de Valores. Espero, jóvenes, que esta conferencia sea el punto de hecho para todos ustedes. En ese sentido, vamos a reemplazar esta conferencia. Doctora, quede usted a su disposición todo el auditorio. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Les vamos a dar una charla respecto de cómo puede negociar estando en Bolsa, es decir, siendo una empresa bolsatil, y también cómo puede negociar constantes en Bolsa. En este sentido, hay unos escenarios que nosotros vamos a abarcar. El primero que es una persona física, es cualquier persona boliviana o extranjera que tenga montos mínimos de inversión desde 50 mil bolivianos. Eso me permite entrar aquí a cotizar de tu lado de esa boliviana de Bolsa. Luego entonces viene la otra parte, que es cuando igual puedes entrar a Bolsa, pero que tú tienes una firma. Ya me sé con César, ya me sé con Tampico, ya me sé con Santa Cruz, ya me sé con la Comisión de Bolivia. Cualquier empresa que es otra empresa en el sector de Bolivia, tiene exactamente los mismos medios de operación, el monto mínimo de 50 mil bolivianos. Para comenzar a obedecer, ¿correcto? Tengo por el entendido que ustedes todos están dentro de la carrera de contabilidad pública. En ese sentido, este mecanismo de negociación es muy fácil, muy directo. Les diría si me hicieron el favor de tomar nota para que en cualquier momento ustedes puedan disponer de la información financiera que se tiene en la bolsa y a la vez también puedan disponer de unos softwares que tengo a nivel internacional. En ese sentido, quiero comentarles que la Bolsa de Bolivia de Valores es una bolsa sumamente pequeña. A nivel internacional, pudiera ser comparado con bolsas de valores como lo es la Bolsa de Madrid. En Bolivia, 27 empresas son las más importantes, las que mueven al mercado nacional. Ojo, señores, dentro de la contabilidad pública, lo importante para ustedes es mantener un equilibrio macroeco.